El glamour y la innovación han sido siempre el sello del Miss Venezuela. Un espectáculo impresionante que ha juntado en cada una de sus superproducciones verdaderas constelaciones de estrellas. Como la de 1990, cuando un sonadísimo musical latino dedicado al merengue y la alambada. Le da paso a la actuación de la española más mexicana, Rocío Durcal. Un año después, y para darle la bienvenida a Bárbara Palacios como animadora oficial de Miss Venezuela, el programa se desborda en lujo y abre su escenario con un espectacular cabaret. Siempre, siempre, el glamour no vuelve a resumir. Oh, la elegancia crece, crece desde principios hasta el fin. Miss Venezuela también le ha apostado al género urbano. Libérame, es que hace tiempo no te pertenezco. Y ha revivido leyendas inmortales como la de los Reyes del Mambo. Y en 1993, el certamen se muda al teatro Teresa Carré. Y Viviana Gibelli triunfa como la estrella de un musical millonario. Llevando hasta el delirio a la teleaudiencia con la extravagante actuación de Locomía. Y el venezolanísimo número dedicado a San Juan. Pero en el 95, Miss Venezuela regresa al poliedro y abre el telón con un majestuoso tributo a los 100 años del cine. Y en el 96, Joaquín Riviera vuelve a sorprender a la audiencia con otra deslumbrante superproducción. Inspirada en los piratas, el mito de alta mar. Al año siguiente, crea otro opening fastuoso para recordar la memoria de Marilyn Monroe. Y darle la bienvenida a una nueva animadora, Maite Delgado. Finalizando los 90, Miss Venezuela se llena de pumas y gitanas. Para homenajear junto a sus estrellas el recuerdo de un gran ídolo. El eterno enamorado de Caracas, nuestro maestro Billo. Es que yo quiero tanto a mi Caracas, que solo pido a Dios cuando yo muera. En vez de adoración sobre mi tumba, el ritmo como paz de alma llanera.